...más horas, el pastoreo al borde de las rutas y caminos en 11 departamentos del país debido a la emergencia climática o a la sequía que estamos padeciendo. Los productores que quieran alimentar al ganado de esta manera deberán pedir autorización a los servicios ganaderos de su localidad, que son los que tienen la potestad de autorizarlos o no. Para saber cuál es la situación real en el campo, cuál es la afectación real de la producción ganadera y de los cultivos, recibimos al Ministro de Ganadería, Carlos Mario Uriarte. Bienvenido. Buen día para todos. Un gusto estarlos acompañando. Muchas gracias por haber venido. ¿Cuál es la gravedad de la situación hoy en día debido a la sequía? Y es una realidad anunciada, digamos, porque esto se viene viendo ya desde hace un tiempo. Aunque aún no se ha consolidado, ya hay zonas en el país que están padeciendo la sequía en forma severa. Sobre todo en el litoral oeste, que es donde se determinó la posibilidad de pastorear las calles, tal cual lo acabas de leer. Esa es la zona donde ya hay productores que están pasando serios problemas. Si bien la misma no se ha generalizado como para llegar al punto desde la declaración de emergencia agropecuaria, somos conscientes de que hay productores que ya la están padeciendo. Y están hoy por hoy localizados básicamente al norte de Lluna, en la vuelta de Lluna, hasta Salto. Sin desconocer de que hay otros puntos distribuidos en todo el país que ya lo están padeciendo. La semana pasada tuvimos unas lluvias que estaban imprevistas, al menos en su volumen y en su dispersión. Y esta semana tenemos un anuncio de lluvias para el miércoles, bastante distribuidos, que de alguna manera atenúan los efectos que puedan tener la sequía. Y lo que tenemos que dejar claro es que el 100% de los pronósticos meteorológicos determinan de que estamos ante un caso de niña leve. Esto quiere decir, no que no va a haber lluvias, sino que va a haber un déficit hídrico y que todavía no sabemos cuál va a ser la distribución de esas lluvias. Sí, ayer el vicepresidente de línea, Walter Bethen, decía que científicamente no se podía prever que fuera sequía, sí que iba a llover menos de lo previsto. En ese sentido, ¿ustedes coinciden con ese análisis? Bueno, coincidimos con eso y nosotros hacemos un seguimiento en forma objetiva mediante fotografías y imágenes satelitales que van desde el color de los campos que determinan la capacidad de crecimiento de las pasturas hasta la evolución de la capacidad de retener agua de los suelos. Y eso es lo que nos va a determinar en forma objetiva para afirmar la emergencia agropecuaria. Pero sin perjuicio de eso, estamos recorriendo el país personalmente y a través de nuestros funcionarios que todas las semanas nos informan de la situación para in situ ver también este tipo de situaciones que le hacía mención, que sí sabemos hay productores que ya están ante una emergencia. Para declarar emergencia, ¿qué es lo que tiene que pasar? No solo no tiene que faltar agua a nivel de que no tiene que haber lluvia, sino también que el suelo tiene que estar seco. Claro, claro. Primero, esta semana nosotros estamos ya citando al Comité de Emergencia dentro del Ministerio para ir afinando cada vez más los mecanismos para la declaración de emergencia porque es como que se nos viene. Sí, y algunos trabajadores del campo sin el amor. Bueno, tampoco es que nos cambia tanto el hecho de que se decreto no la emergencia. No te creas, porque la declaración de emergencia agropecuaria va más allá de lo que el Ministerio pueda ayudar. Implica también que muchos otros organismos, al saber que el Ministerio dice están en emergencia, ellos también aplican todos sus mecanismos de ayuda, como colonización, por ejemplo. Que cuando está la emergencia agropecuaria puede llegar a tratar distinto a los colonos que están dentro del área de declarar emergencia. Por ejemplo, hay vencimiento de pago de renta en estos momentos, en noviembre, si eso es tenido en cuenta podemos hablar de pasar los vencimientos para más adelante dividirlos y que los productores puedan concentrarse en las necesidades que la seca le implica. Una inversión sostenida en riego, que es una posibilidad que se venía discutiendo ya desde la administración pasada. ¿Eso sería una solución o un paliativo para que no se llegue a este tipo de situaciones que ocurren todos los años? Sí, siempre nos acordamos del riego cuando hay seca. Y en lo inmediato no lo soluciona. Pero el Uruguay ha mantenido desde hace unos años una política de promoción del riego. Y eso lo estamos manteniendo y lo vamos a mantener y en la medida de lo posible lo vamos a fortalecer. Hay mucho camino todavía por recorrer para que eso realmente se transforme en una solución. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Es un tema económico? Sí, sí, absolutamente. Hay dos. Un tema económico porque casi todos los riegos implican una inversión y en algunos casos importantes. Y después hemos tenido también un costo de la energía que en muchas circunstancias, estoy hablando del pasado reciente, lo hace inviable. Nosotros en las actuales circunstancias y en base al marco de la emergencia agropecuaria, ya rige una rebaja de un 15% para los regantes de UTE. Que eso trata de hacer más viable todos esos sistemas que utilizan la energía de UTE como la necesaria para mover las bombas. Para que haga una diferencia en definitiva, tendría que reconfigurarse de alguna forma que no pese tanto en el bolsillo para que efectivamente se haga esa inversión. Efectivamente. Tanto en la inversión inicial porque hay sistemas, porque hay diferentes sistemas. Hay de los que se utilizan por gravedad, de represas, de tajamares, y hay otros que son los que estamos acostumbrados, que son los pivot que se llaman, que son los más caros, y ahí la inversión es mucho mayor. Me pregunto, ya que explicaba que la declaración de emergencia desencadena otra serie de medidas que son políticas o económicas, ¿no influye a la hora de que ustedes tomen la medida sabiendo que la declaración la toman solo mirando lo climático o sabiendo que pueden desencadenar otra serie de cuestiones económicas o políticas? Claro que influye, porque la idea es ayudarlos entre todos los recursos que el gobierno tiene, tanto a nivel nacional como departamental, a quienes lo precisan. Y eso pesa y pesa fuerte. Lo que pasa es que tenemos que tener la responsabilidad de esa declaratoria, porque se van a utilizar recursos de todo el país para ayudarlos a gente que realmente lo necesita. Por eso es la responsabilidad de la determinación y tenemos que basarlo en criterios objetivos, aunque siempre la sensibilidad y el sensor tiene que estar. No, es que tiene que estar, porque a veces, como te digo, a veces puede haber un productor que le llovió, le pasó una nube por arriba, le llovió, y el de al lado no. Es que así fue la última lluvia que hubo, más o menos. Fue más o menos así. Fue mejor todavía porque realmente fueron muchos más los productores que le alcanzó la lluvia y no era esperada. Entonces, eso es un paliativo que para las actuales circunstancias, quiero destacar, es muy importante. Porque estamos en plena cosecha de los cultivos de invierno, que adelanto, estamos una buena cosecha, con buenos precios y buenos rendimientos. Ahí se precisaba bajas temperaturas y clima seco. Claro, y fue lo que hubo. Entonces, la calidad, si quieres, los rendimientos, ahí es que se están obteniendo rendimientos muy altos en algunos casos, que bajan la proteína, y eso afecta un poco lo que es la calidad esperable, sobre todo el trigo. Pero en general se están obteniendo buenos resultados, buenos rendimientos, que es un gran alivio para el sector agrícola. Y estamos ante una siembra de los cultivos de verano, sobre todo soja, que es bastante motivante por los precios que hoy tiene la soja en el mercado internacional. Entonces, hoy estamos entre la etapa de la implantación de los cultivos. Y hay cultivos en la zona de Jun, sobre todo, que no han nacido, se han sembrado, y debido a la falta de humedad, no nacieron. Pero ahora, con esta lluvia que hubo, y ante la que está anunciada, es muy probable que se avance en las siembras. Y bueno, y recemos para que el cultivo reciba las aguas que tenga que recibir, cuando lo más lo precise. ¿Estamos hablando de soja, en este caso? Soja. Y quiero destacar también que el cultivo que se beneficia en las actuales circunstancias climáticas, indudablemente es el arroz. ¿Por qué tiene el sistema de riego ya desarrollado? Porque tiene un sistema... Porque el Uruguay no se puede cultivar arroz si no se lo riega. Y la limitante que tiene para expandir su área es justamente, hay represas que no se completaron. En el invierno, como lo hacen habitualmente, y eso limita la expansión del área. Si no, estábamos ante un año que evidentemente iba a expandir su área, porque también el mercado internacional del arroz está muy fuerte, y venimos de un ejercicio, luego de muchos años de números rojos para el sector, de un ejercicio que cerró bien. Y bueno, y es muy probable que este ejercicio también cierre bien, porque va a tener, si todo se da como los pronósticos dicen, mucho calor, mucha insolación, y buenos precios en el mercado internacional. ¿Podemos decir entonces que la ganadería está más afectada que la agricultura en este caso, en este momento? Indudablemente, la ganadería viene de un año, el 19, de buenos precios, que la afectación estuvo más que nada por la seca que se implantó a partir de fin de año, y que en algunos lugares sigue estando vigente, porque no hubo primavera, no hubo crecimiento, y hubo mortandades importantes, y hoy por hoy determina una baja de precios, la misma seca, la falta de comida, o sea, el exceso de la oferta, que no se explican por los valores internacionales, pero sí simplemente por la relación del mercado libre, de oferta y demanda. Y la ganadería está pasando por un momento complicado. Ahí está claro, hay medidas que no se pueden tomar en este momento, una tiene que ver con crear riego a partir de un momento de sequía, la otra quizás, y creo que en la ganadería es un problema particular el tema de los seguros agrícolas, que en la ganadería tiene poca penetración, en otros cultivos está más desarrollada, pero usted decía hace un par de semanas, o la semana pasada, que hay medidas que sí se pueden tomar en este momento por parte de los propios productores anticipándose a un verano seco. ¿Por dónde van esas medidas? ¿Qué se puede tomar? No quiero dejar pasar que mencionaste seguros agrícolas, y este gobierno ha avanzado bastante, de hecho el próximo martes, jueves, vamos a tener una reunión para informar de los avances al respecto en seguros de rendimiento para prever este tipo de situaciones para el futuro. ¿Qué medidas se pueden tomar? En el caso de la agricultura, pasan por las épocas de siembra, en la medida que se pueda regar, obviamente es la solución, pero también se seleccionan variedades que tengan, por ejemplo, ciclo largo, es decir, que no florezcan cuando está previsto va a faltar el agua. Que florezcan después de marzo, que es cuando se espera. Sí, o a fines de marzo, o sea, ya después de marzo casi que no tenemos variedades, pero que no florezcan a fines de enero o febrero, que es cuando prácticamente es seguro. Y hoy hay posibilidades, hay productores que pueden tomar esa decisión ahora. Sí, lo están haciendo, indudablemente lo están haciendo y están manejando las fechas de siembra para eso. En la medida del manejo también, uno sabe que cuando falta el agua, cuanto más mueva la tierra, más se evapora y por lo tanto uno puede prever eso. O sea, hay medidas que hacen que hacer las cosas con tiempo es muy distinto a salir después a pagar incendios. En materia ganadera, la semana pasada renunció el director de servicios ganaderos del Ministerio. ¿Esa renuncia ya fue considerada y a qué se debe? Es un tema personal, yo todavía no se la he aceptado oficialmente. Creo que es un tema personal en el cual yo respeto su posición. Pero bueno, prefiero conversarlo con él personalmente. Se hablaba de algunos aspectos que no iban por lo personal, sino por lo técnico. Eso tiene que ver, por ejemplo, con un medicamento que se aplica en los animales que no estaría siendo aceptado a nivel de la Unión Europea y que se estaba buscando la forma de minimizar o de hacer a través de rastreo con aquellos animales que no le tenían para que fueran los exportados. El extraviol. ¿Qué tanto de eso hay detrás de esta renuncia? No, es un tema, te reitero, es un tema personal de a veces muchas presiones y una calidad de vida que no es la que uno desea a ciertos momentos de la vida. El cargo de él es un cargo de muchísima responsabilidad. Es una persona a la cual aprecio muchísimo, de mucha capacidad y lo que yo siento lo siente la inmensa mayoría del sector. Por eso no podemos... Hay circunstancias en las que las presiones nos hacen este tipo de juego y por eso nosotros respetamos lo que él decida pero prefiero esperar que la decisión la tome más con calma. Y lo referido al extraviol es algo de los factores que implican esa presión. Pero quiero aclararlo. El extraviol es un tema que se viene anunciando desde hace mucho tiempo. Es una hormona que se le da al ganado. Es una hormona que se utiliza. Europa la tiene prohibida. La tiene prohibida desde hace ya unos años. Y Uruguay no. Y Uruguay no. Se utiliza básicamente para la inseminación y algunos aspectos reproductivos, la expulsión de lo que queda después de un parto. Pero... Ahora, a la gente que nos está mirando y no sabe de ganadería le dice, bueno, si Europa la tiene prohibida ¿será que es peligrosa? ¿Por qué en Uruguay no lo prohibimos? Y lo que pasa es que Europa ha mantenido esas políticas a veces sin muchas evidencias científicas que la valen atrás. Pero es la que determina el mercado. Hay una historia que duró años entre Europa y Estados Unidos acerca de la utilización de hormonas en los engordes a corral. Y fue una discusión que duró años y nunca la pudo demostrar científicamente. Europa. 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 Pero a la larga valió, o terminó valiendo lo que Europa piensa porque uno es dueño de su casa y hace en su casa lo que quiere y eso es lo que determina Europa. El estradiol quiero aclarar ya Europa lo había dicho lo venía anunciando se han agotado todas las instancias posibles para convencer de que no hay efectos demostrados de que después que se aplica a los seis meses no queda nada pero no hubo forma no dio tiempo hasta ahora para anunciar qué era lo que íbamos a hacer al respecto. Y si seguíamos usando estradiol nuestras carnes no podían ingresar más de los animales al menos que por ahora suspendimos del primero de enero hasta el 30 de septiembre su uso cosa que para este ejercicio que es la época de inseminación está corriendo se puedan utilizar mientras implementamos ya una solución definitiva. Esto va va a implicar la segregación de los animales a los cuales se aplica es decir poderlos decir este se aplicó este no y para eso necesitamos el desarrollo de algunos esquemas de algunas tecnologías que van a ser paralelo a nuestro sistema de trazabilidad un sistema que se llama vigía que nos permita identificar claramente aquellos animales que una vez en su vida han utilizado esta hormona y por lo tanto no enviarlos a Europa. Es decir lo vamos a usar pero no para los que van a Europa. Eso es lo que nos pide yo creo que si bien no está la decisión tomada nosotros tuvimos y promovimos un encuentro entre todos los que la utilizan por más que en el encuentro probablemente alguno faltó pero la intención es justamente tomar la mayor participación de la gente posible en la cual se determinó esto que estoy diciendo pero no estaban dadas las condiciones para hacerlo ahora. ¿Y no es un problema de salud para el uruguayo que come carne? No, para nada para nada eso queda absolutamente tranquilidad ¿En qué cambia entonces una vez que no se pueda utilizar más esta hormona en qué cambia lo que es la producción aquí localmente? Lo que pasa es que es una hormona que tiene efectos muy positivos sobre todo en la producción de terneros esa hormona estimula el organismo de alguna manera que hace que se produzcan más terneros y si nosotros ese aumento en la producción de terneros le ponemos un valor y eso se hizo en esa reunión que hacía mención eso andaría cerca de los 30 millones de dólares por año entonces por eso no es una medida menor lo que estamos hablando y las sustitutivas no tienen el mismo efecto y también son más caras es decir tienen una razón económica ahí atrás de esto que lo explican siguiendo con el tema ganadería a propósito de déficit hídrico uno que es citadino y que no conoce el tema piensa déficit hídrico el problema es que el ganado no va a tener agua para beber en realidad donde primero se nota es que no va a tener alimento entonces ahí cuáles son las herramientas que tienen los ganaderos para suplir eso y qué otras y cómo cambia eso el esquema del negocio había escuchado por ejemplo que se habilite o que se dé más venta de ganado en pie hacia Brasil como un ejemplo vamos por partes evidentemente sobre todo en los productores pequeños la falta de agua para beber es un problema recurrente entonces eso se tiene que de alguna manera buscarle las soluciones son muchas pero cada uno dependerá de que lo tome la posibilidad de generar comida cuanto más tiempos tengas mejor por ejemplo estamos todavía en época de poder sembrar algún tipo de verdeo de verano que te permita tener algo de comida estamos en la posibilidad de enfardar lo que se llaman las colas de cosecha hoy se está cosechando trigo se va y eso produce un volumen muy importante de fibra que se saca el grano y se tira por atrás de la máquina eso se podría y se está de hecho enfardando nosotros estamos promocionando el enfardado ahora mismo estamos en un momento en el cual se pueden tomar medidas el pastoreo de la ruta es quizás otra de las herramientas porque normalmente está prohibido el pastoreo por un tema de seguridad incluso el anuncio el pedido a los regionales para pastorear es porque hay que tomar medidas de seguridad que lo permitan es decir medidas estamos en el momento para tomarlas implican todo lo que tú dices comida y suministro de agua en el este del país por ejemplo se prenden bombas para llenar canales para darle agua a los animales y lo otro que tú mencionas referido a la exportación de ganado en pie más que nada es hoy se apura por el tema seca pero el Uruguay hoy está con un stock ganadero récord con un número de terneros récord que sumada a estas circunstancias hacen imperioso aumentar la tasa de extracción tanto sea por el lado de la exportación de carne como por la exportación de ganado en pie con la venta de ganado en pie lo que se hace es sacar presión sobre ya por sí terrenos que tienen poco alimento y poca agua claro el ajuste de carga es otra de las medidas que hay que tomar aliviar los campos para que la necesidad de los animales disminuya pero lo de la exportación no es menor o sea tenemos al bajar los precios Uruguay está de vuelta más competitivo en la exportación de ganado en pie y bueno hay mucho interés han aparecido interesados en sacar barcos y también hay tratativas de exportar a Brasil sobre todo ganado para abate hay interés para abasto hay interés del lado brasileño por las relaciones de precios en cuanto a la renuncia de Eduardo Barre el director del servicio ganadero que usted nos decía recién que es un tema personal la prensa manejó el tema del estradiol como una posible causa y la otra causa que leí y me informé un poco porque no la conocía es lo del cuarentenario de Artigas para la gente que no sabe como no sabía yo es para exportar ganado en pie como decía Nico a Brasil a Río Grande del Sur se necesita que el ganado haga una cuarentena previa el único lugar que Uruguay tiene disponible hoy es en Acehuá en Artigas para facilitar la exportación querían tener su propio cuarentenario ahora lo empezaron a hacer según me dicen o se empezó a hacer o se avanzó en hacerlo pero del lado brasileño no hay nadie que lo reciba digamos entonces se empezó a hacer una obra que sería inútil ¿es así? no, no, no es tan así es un tema viejo para los que estamos en el sector largamente reclamado por la gente de Artigas en la Federación Rural es un reclamo que la agropecuaria de Artigas hace hace años y nosotros obviamente cuando llegamos a este cargo nos pusimos a las órdenes para acelerarlo y avanzamos bastante estuvimos en hay un puerto seco que se llama enfrente al local de la Asociación Agropecuaria de Artigas local chiflero que el el Ministerio de Defensa lo puso a las órdenes para que realizara esa función de hecho fuimos con el Ministro de Defensa a oficializar eso y estuvimos reunidos con autoridades del Ministerio de Agricultura de Brasil MAPA pero eran de servicios agrícolas y hubo una presentación de lo que sería la inversión necesaria para hacer lo que se llama un puesto de control sanitario que no es realmente un cuarentenario pero que habilitaría la exportación de animales en pie lo que pasó ahora en estos días desgraciadamente es que hubo expresiones del Presidente de la Agropecuaria de Artigas que un poco molestaron a Barre porque realmente no había conocimiento cabal de todo lo que había atrás de todo esto en realidad es mucho más grande el tema no es tan fácil porque eso hasta obedece una disposición de Brasil para motivar o no la exportación de ganado en pie desde Uruguay entonces hoy por hoy no tenemos nuestra contraparte oficial en la Autoridad Sanitaria Animal para que nos habilite la entrada y solamente está en Acehuá que va dos veces por semana y nos dijo que iba a entrar en licencia entonces si era como yo decía se hizo una movida en Uruguay pero no hay una contraparte eso sí incluso en estos momentos hoy vamos a hablar con nuestro embajador en Brasil porque ya venimos trabajando en ese sentido y él está en contacto con las autoridades brasileras y es muy probable que en el Correo de la Semana nos pongamos en contacto con la Ministra de Agricultura de Brasil para hablar de este y otros temas quiero resaltar que esto es particularmente importante para los ovinos para la exportación de ovinos en pie a través de Artigas porque ahí es donde se concentra la mayor parte de ovinos del país y que normalmente tienen problemas de mercado hoy no tienen aquí a venderlos ¿eso se negocia con Brasil o con Río Grande del Sur? Sí qué pregunta hay que hable Brasil hay que hable Brasil pero lo que sí podemos decir que del lado brasilero se valoriza muchísimo se valora mucho la carne ovina del lado de Uruguay y hay una demanda muy alta y ellos no tienen la nariz como para satisfacerla ¿y qué fue lo que le molestó a Barre de lo que dijo porque él estaba haciendo sus máximos esfuerzos para lograr esto para lograr su contraparte y de alguna manera se lo responsabilizó de que el hecho no andara yo creo que la ansiedad fue lo que lo llevó al presidente a querer que las cosas sucedan y bueno pero en eso estamos todos yo creo que en este sentido tenemos que sumar no es criticándonos entre nosotros que vamos a encontrar la salida esto es sumando esfuerzos entre todo porque es un tema de país que en realidad lo que se está discutiendo es la relación comercial el tráfico comercial dentro del Mercosur realmente por eso el problema es mucho o el problema desafío es mucho más grande que estarnos echando las responsabilidades uno a otro yo creo que no debemos dudar que todos estamos en el mismo barco todos queremos lo mejor para Artigas y todos queremos apoyar en ese sentido por eso pienso que Barre puede rebar su posición si Dios quiere en otro orden de temas ¿qué pienso qué opina de este proyecto de ley que va a impulsar el Frente Amplio que ya cuenta anunciaron desde la bancada de Cabildo Abierto que cuenta con el apoyo de Cabildo Abierto para limitar la extranjerización de las tierras uruguayas qué tema convengamos que la extranjerización de la tierra viene sucediendo hace un lote de años en los últimos 10-15 años se vendió más de la mitad del país y eso ha estado pasando hasta el momento nosotros no vemos mayores objeciones al tema que se invierta en Uruguay nosotros desde el ministerio desde el partido no tenemos ningún planteo al respecto pero es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo perdón no ven objeciones al proceso de extranjerización de la tierra o no ven objeciones al proyecto presentado por el Frente Amplio no es que no no lo conozco el proyecto no lo conozco pero sí a que exista un mercado de tierra o sea que se limite de cierta manera y yo te lo digo otra vez yo fortalecería las posibilidades de acceso de los uruguayos a la tierra yo trabajaría en ese sentido creo que ahí es donde tenemos un gran debe para que los uruguayos tengan las mismas posibilidades de comprar tierra y acá obviamente es un acceso al capital o vincular los capitales a los uruguayos y aquellos que son arrendatarios es que en la ganadería es el 30% y en la lechería es el 50% realmente seamos capaces de darle herramientas para que puedan seguir trabajando sus tierras mientras puedan hacer ahora usted dijo recién esto viene de larga data que es así efectivamente no es un proceso nuevo dijo se vendió más de la mitad del país es decir más de la mitad de las tierras están en manos de no uruguayos no se vendió se vendió porque si existe en esto vamos a morir en el tema de lo que hay atrás de las empresas que son propiedades de las sociedades anónimas de las sociedades anónimas eso es un tema que quedó inconcluso yo vivo habilitando sociedades anónimas para que puedan explotar suelos o arrendar ¿y cuál ha sido el efecto concreto? porque se lo mira con recelo porque se quiere sacar un proyecto de ley para evitar esto usted en todo este tiempo que ha pasado ¿cuál ha sido el efecto para el Uruguay? y yo creo que justamente lo que decía es un bien que se ha encarecido que de alguna manera ahora está en baja pero alcanzó valores que a muchos uruguayos le hacían imposible ni siquiera soñar al respecto y creo que la dificultad del acceso es lo que decía sobre todo para los uruguayos es un debe para que los capitales no desplacen a los productores uruguayos más que nada Le cambio de tema un tema que estuvo en el tapete y que todavía lo está si se quiere y que surge de su ministerio es lo que tiene que ver con la unidad agroalimentaria metropolitana de la cual hemos estado hablando los medios durante todo lo que ha sido la discusión del presupuesto tanto primero en diputados como ahora en el senado se llegó a una fórmula esa fórmula haría que lo que tiene que ver con el ejecutivo el ministerio esté en la secretaría usted está conforme con esto si nuestro interés desgraciadamente el planteo que hicimos cayó en pleno periodo electorales y tomó derivaciones que no eran las que nosotros queríamos nosotros simplemente queríamos poner en la discusión pública cosas que estaban pasando y que se referían a las realidades de los pequeños productores y al interés general en cuanto a que en el mercado modelo o la unidad alimentaria se comercializa entre el 60 y el 80% de las hortalizas y frutas del país y eso determina precios determina normas de comercialización que entendíamos son de interés general por eso queríamos imperioso que el parlamento lo discutiera como lo hizo y creo que la madurez del parlamento llevó en definitiva a una solución que la verdad la valoramos en su inicio generó reacciones encontradas y de hecho desde la propia coalición hubo sorpresa por lo que era el texto que de alguna manera se resumía en este artículo quizás eso no fue tratado de la mejor manera previamente probablemente probablemente si los tiempos no surgieron siempre dije lo mismo no surgieron a hacerlo de esa forma probablemente podría haber habido también una mejor forma de presentarlo pero creo que en definitiva lo que se llevó al acuerdo creo que toma en consideración todos los aspectos que se estaban en el proyecto original es decir que este tema se discutiera que el gobierno tuviera participación en la dirección de la UAM y que todos los sectores que están de alguna manera involucrados con la misma estuvieran representados en cargos importantes porque hay un consejo y hay una mesa ejecutiva el tema era tener una mayor participación en la mesa ejecutiva en realidad no retoma todos los aspectos de la propuesta original porque la propuesta original dejaba por fuera o muy limitada la participación de la intendencia de Montevideo a través del congreso de intendentes ahora la intendencia de Montevideo tiene un lugar destacado como lo había tenido en la historia de la UAM a lo largo de los años sí, sí por eso digo capaz que la manera de presentarlo no fue la más correcta capaz o no fue o no fue una estrategia pero está de hecho fue una estrategia no, no te lo dije puede haber sido o no pero si usted dice fue una estrategia parece que fue a más para luego ir a menos aquello famoso de le sumo más para después negociar a menos ¿fue así? no sé no te lo puedo afirmar fue la fue la que se hizo furiar telecampio lo cierto es que valoro lo que se ha hecho y nos llena de optimismo para poder trabajar juntos en una obra que vuelvo a destacar si bien tiene cosas a corregir es una obra muy importante para el país porque el mercado modelo tal cual está no hay forma que se pueda seguir trabajando ahí lo que pasa en esa estrategia y ya cierro con esto no lo molesto más terminó cobrando el presidente de la república porque usted hizo o dejó en evidencia que el presidente no se había interiorizado debidamente sobre la propuesta y que la terminó firmando cuando se remite el proyecto al parlamento no fue tan así porque él no hay cosa que no esté enterado cuando yo dije él está siempre enterado de todo y probablemente si por eso te decía quizás el momento político lo expuso a circunstancias que nosotros no hubiéramos querido jamás hacerlo y bueno asumimos la responsabilidad pero no lo dejó expuesto cuando dijo que no lo había conversado con el presidente cuando fue la propuesta yo no porque los tiempos no dieron pero él estaba informado lo aclaró hubo gente que lo aclaró después de eso le cambio de tema hoy va a haber una reunión de ciudadanos lo saco del ministerio y lo llevo a su calidad de integrante importante de ciudadanos el grupo del partido colorado hoy va a haber una reunión en la cual va a estar el tema sobre la mesa de aclarar la situación de Talvi si vuelve si no vuelve usted había sido de los que dijo que quería o estaba dispuesto a militar para que regresara que se espera de la reunión de hoy a ver las declaraciones que salieron en el diario del país fueron me fueron consultadas mientras yo viajaba al interior por teléfono que pensaría si y en ese marco fue que que yo contesté es muy distinto a decir estamos militando para yo a Ernesto la verdad que le guardo mucho cariño lamento todo lo que le ha pasado en forma muy muy rotunda y estoy al lado de él para acompañarlo como amigo para que él para hacer lo que él quiera o sea lo que él decida hacer yo prefiero reiterar mi disposición a apoyarlo en lo que él precise y esa es mi posición lo considero un líder dentro por él estamos todos juntos los valores que él nos promulgó fue lo que nos juntó y hoy Ciudadanos tiene esos valores muy claros los tiene muy vigentes y yo eso lo vivo a diario ¿no? o sea usted sigue vinculado a Ciudadanos y eso no cambia con la salida definitiva de Talvi digo porque usted de hecho ni siquiera tenía afiliación colorada más bien pertenecía al partido nacional y se acerca a la política con la entrada de Talvi al partido colorado yo integro el equipo técnico de Ciudadanos y con mucho orgullo no milité nunca en política y mi función es técnica y estoy en el ministerio por Ciudadanos y eso lo tengo que tener claro o sea esa es mi función y que la pienso cumplir con la mayor responsabilidad posible ¿y su respaldo político en el gobierno no ha variado desde la salida de Talvi? no tengo que decirlo que ha sido total y me ha sido reiterado hasta cual también valoro la disposición del presidente ante todas estas circunstancias hace ya un tiempo así me lo manifestó y claramente me da mucha tranquilidad y exacerba mi compromiso con este gobierno para aportar todo lo que está a mi alcance ¿y la reunión de hoy se espera alguna novedad o será simplemente una reunión más? yo creo que es una es una reunión que está bien que ocurran es promovida por la bancada de Ciudadanos en el Parlamento y de hecho nosotros todos los miércoles estamos teniendo algún tipo de reuniones de intercambios para estarnos coordinando a mi me parece que está dentro de las reuniones que son muy buenas sucedan en los partidos Carlos Mario Briarte muchas gracias por esta entrevista bueno gracias a ustedes por invitar y que llueva si Dios quiere por favor que llueva